Muy bien, sé que dije que iba a ir directo a la fortaleza de Sigma, bueno, no lo dije, pero había una última cosa que hay que mostrar. Y para eso tengo que venir aquí. Primeramente, ¿tengo las vidas necesarias? No las tengo. Bien, vamos a quedarnos por aquí entonces. ¡Tú! ¡Ah! Bueno, de paso llenaré lo que haya de Subtank. ¡Botame una vida! ¡Bota la vida, vamos! Necesito tres más. ¡Vamos! ¿Qué te cuesta dame otras tres? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sigo en uno! ¡Vamos! ¡Ah, genial! Genial, esto es patético. No creo que por lo tanto te demores en botar esta maldita vida. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Rápido! Uy, ya explotó. ¡Vaya recién! A ver, tenemos que estar un poco más allá... ¡CASI AQUÍ! Para evitarme molestias, lo haré explotar de nuevo. ¡Uy! ¡No salte bien! ¡Uff! ¡Masura! Ok, aquí es la cosa. Tengo que hacer esto una determinada cantidad de veces, para poder... ... conseguir lo que quiero. Ahora me mato. Me faltan como unos 5 intentos más. Si, tengo las vidas suficientes para esto. ... 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 a lanzar Hadouken. Suficiente con el chiste. Ahora finalmente nos vamos al stage. No sin antes hacer un server stage, porque esta cochinada nunca se graba con el password, así que si quieren volver a conseguirlo, usen un password, pues ahí tienen que hacerlo. Eso no pasaba con el remake que hicieron para el PCP. Bien, aqui esta, y tiene un perro, o gato, o lo que es esa cosa. Basura, les mostrare el poder del Hadouken. Si puedo, claro. No, no puedo. Ah, toma. Cuarto. No tengo tiempo que perder con perro, sabes. Ahora si vamos a lo serio. Si, si, claro. Lo lamentare. Es un Jedi. Sigma Jedi. Genial. Espera, porque estoy cargando el disparo. Da igual lo que intentes. Con el tiempo me di cuenta que esto era más aportivo. Au. Au. Rayos, pega duro a pesar de llevar la armadura. Un poco más. Bueno, de hecho esto va a tomar tiempo. Dejarle de uno en uno no es divertido. Oh, rayos. Vamos, sigue tratando de subir esto, como si yo fuera. Au. Rayos. Vamos, no te alteres, no te alteres. Me falta uno. Muerto. Ah, pero ya saben. Estos tipos no pueden morir. No pueden morir de una manera tan anticlimática, ¿verdad? Siempre tiene que haber una tercera forma. O un tercer encuentro en el stage final. Tomaré el camino largo. Si es que puedo. ¡Auch! Ah, genial. Oh, esto es fuerte. Oh, rayos. ¡Muerto! ¡Joder! No estaba preparado para morir de esta manera. Bueno, hagámoslo de la manera corta. Vamos, un poco más. Un poco más. ¡Vamos! Ah, yo lo llegué. No, espera, falta un poco. Un poco más. Ajá. Lo quitamos. Y listo. No me digas más cosas, por favor. También tenías que rec... No. Ya, perrito. Hagámoslo esto de una manera fácil. ¡Sigues tú! Vamos, Jedi. ¡Muere! Ahora, como iba diciendo... ¡Hagamos esto de la manera larga! Yo no sé exactamente si esa cosa es un gato o un perro. ¿Alguien podría responderme la duda? ¡Ah! ¡Ah! Genial. Salga de ahí. ¡No! ¡Eres un cabrón! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ouch! ¡Eres un cabrón! ¡Au! ¡Oh, por Dios! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Esperate! ¡Oh, genial! Disparé el Charge Shot. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Se estuvo cerca. ¡Que de modo! ¡Que, que, que, que! ¡Rayos! ¡Otra vez! La, 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 la... Uy, me toco... Vengamos. Bueno perro, vas a tener que plear conmigo a la manera legal. Muere. No, 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 ¿dónde estás? ¡Shh! Yo no quería hacer este video tan largo, maldita sea. Au. Vamos, escala mas rapido, no, no, eh, ok, este va a ser el ultimo intento de la manera dificil. Ooooooh! Au! No, 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 ahhh! No es bueno! Ooooooh! Vamos, vamos! Ah úwaw! Deja de spammearlo! Ah, genial! Oh! Vamos, ahúw! No! Vamos! Oh, fuck this shit. Oh, Dios. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, fuck! ¡This is shit! ¡Uff! ¡Fuuuck! ¡Ahhh! ¡Casi! ¡No vamos! ¡Déjenme! ¡No me troleen de esta manera, por favor! ¡No me troleen de esta manera! ¡No me troleen de esta manera! ¡No me troleen ahora! Sigma, eres el cabrón más troll que he conocido Y lo peor es que justo ahora me haces esto ¡Ahhh! Justo ahora, en este video, se te ocurre hacerte el cabrón más cabrón ¡Que he conocido! ¡En mi bendita vida! ¡No voy a dejar que te salgas con la tuya! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Oh, fuck! ¡Ahhh! ¡Recapitulemos! ¡Me voy a derrotar! ¡No lo sé! ¡Ahhh! ¡Esto va a tomar su tiempo! ¡Me dieron una vida! ¡Podría volverlo a intentar! ¡Pero no os quiero aburrir! ¡Os haré un video que os parte derrotándolo de alguna manera más mal! ¡Ok! ¡Tiene huello! ¡No sé cómo acelerar esto! ¡Hagamos que con uno me basta! ¿De acuerdo? ¡Se escucha a mi bolsa! ¡Rápido! ¡Pero no lo hagas! ¡Gracias! ¡Pero no lo hagas! ¡Gracias! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, ya me cansé de ti! ¡Y de sus estupideces! hadouken una vez más debes estar ahí ¡Haduken! ¡Droly Chile! ¡Estás jodido, Sigma! ¡Vaya! ¡Qué horror! ¡Auch! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Oh, genial! Ok, esto no está como lo esperaba Un poco más Un poco más ¡Un poco más! ¡Uy! Eso estuvo cerca de quemoplastar ¡Vamos, salta! ¡Auch! ¡Vamos! ¿Sabes que te voy a ganar? Lo sabes muy bien ¡Auch! ¡Te derrotare! ¡Toma! ¡En tu maldita cara! ¡No me importa si dices que no es posible! ¡Yo lo hice posible! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A mí tienes harto! ¡Me estuviste harto desde el momento en el que me troleaste con esas estúpidas garras! ¡Y tus malditos lanzallamas! ¡Y tus malditos lanzallamas! ¡Y tus disparos de plasma! ¡O lo que sean! ¡Yo me largo! ¡Muérete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ese! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.